Hagan caso, pa' la rocha beso y pa' los giles rafagazos, ¡turra! De menores a full Yo soy sefe, mami Hoy me hace bajo con mate Derritiendo chocolate Escuchando Pide Remi Y un que sabe sustarte, vos Desubicaste Que yo re voy pa'l combate Que quiero una chivirica Que cuando te rechufilo yo ando a la maldita Y si caigo con la banda es porque se repica Lo que yo ando y hablísimo más tarde Se te recontra, re complica Así que ponete pillo y se va pa' allá La refla ya, ella bella cae encima ya Y vos saca, ñoñazo, está desde pa' atrás Quieren pelearte, regalate Dale, traten, bajen pa' calaca Saca, ahora banca Y ella arranca, jarra, canta y baila La noche se reprieta pa' salir Yo me pongo re loco, vos también estás re loca Como me gustan a mí Loca, loquita, vos es así Quiero saber si estás bellaca Pa' la fatality Ella me pide siempre Brutality Subiste arriba mío Insanity Espera este momento Pa' darte todo el ki Baja del B Dale, si soy re hip Esta noche tiki tiki Vamos a gastarnos la plata Todos quieren tener fama Y tener un par de gatas Yo lo que quiero es sacarte los tacos Y ponerte zapa Yo siempre estoy en diablo Y vos siempre bellaca Y día de mi establo La llevo a quemasaca Yo sé lo que te hablo Es así que voy a la chapa Esta noche tiki tiki Vamos a gastarnos la plata Envidioso Está celoso Dice que soy re chujú Pero sabe que lo rompo Miedoso Mi nombre te da cosas Entonces cerra el coso ¿Qué carajo mirá? Sé que te enamorá Si no te gusta lo que hago Pa' que chumia Sé que te refijá En todo lo que subo a Instagram Y te sentí re mal Entonces me nombrá Ponerte a pensar Si haces lo que yo hago Es re fácil Porque no la pegás Te voy a llamar Pa' un remi Pa' que dejes de llorar Tan más atento que la gorra Cuando salgo a laburar ¿Qué pasa en ese pecho? Hay un freezer Un rocho de verdad A mí no me la corrá Que te vas a tropezar Te tenés que enyesar Porque estás re quebrado Como la burra de ella Que anda por allá Ponerte a ensayar Y si me quieres encontrar Sabes dónde yo ando Cerra el horti Veníme a buscar Voy más llevado con mate Derritiendo chocolate Escuchando P.R.M. Un pesa de sustante Desubicaste Que yo re voy pa'l combate Voy más llevado con mate Derritiendo chocolate Escuchando P.R.M. Un pesa de sustante Desubicaste Que yo re voy pa'l combate ¿Qué pasó? Te asustaste 7, 2, 3